clasificaciones tienen que usar nombres comunes bien escritos en sus trabajos a veces se les olvida y desde hoy recuerden ustedes que un nombre de la nomenclatura botánica nunca se tilda eso nunca y hay algunos que todavía lo tildan además es muy importante he visto como aplica en depende de donde estén trabajando como aplican los términos y se tienen que recordar las partes de la planta ya está alguno de los estudiantes está realizando injertos y bien claro solo de que estaba fallando un poquito porque él me hablaba que está haciendo injertos y la teoría la tiene porque dice que él tenía que hacer coincidir el cambio de las dos plantas que estaba que estaba injertando tanto el patrón como el injerto y tenía algunos malos y me dice ¿por qué es que estos no me pegan? se secan entonces ahí está porque la teoría la tenía que si tenían que coincidir los los cambios de las dos pero no los ponía coincidiendo entonces ahí estaba la falla porque estuvimos viendo los que sí estaban pegados cabal cerraba ahí en el injerto en el cambio vascular y los que estaban movidos no pegaban porque no había conexión entonces son cosas de de la de la botánica que vemos nosotros siempre y aquí lo hablamos en teoría pero en la en la realidad hay que hacerlo entonces vamos a recordar todo eso que tenemos nosotros que hemos visto en botánica y ahora lo vamos a aplicar a a la taxonomía y luego a sus conocimientos que les queda para toda la vida ¿verdad? bien jóvenes entonces vamos a iniciar en esa en esa forma para ver cómo andamos ahorita si han estudiado y que estén bien preparados algo más pueden aprender el día de hoy con las preguntas que se van a hacer y las respuestas que se van a dar ustedes en este día ¿verdad? Entonces, vamos primero con Silva Rustrián. Sí, ingeniero. Bien, prepárese una pregunta, revise sus copias o su folleto y usted le va a preguntar a... ¿Tuyuk Boch está presente? ¿Pregunto? Sí. Bien, entonces escuche la pregunta por favor y da la respuesta. Haga la pregunta. ¿Cuáles son los componentes del nombre científico? Bien. Genera y epítete específico. Bien. Vea, ahí le falta algo, pero el compañero que le hace la pregunta tiene que decirle si está correcto o no está correcto. Ya sabes que digo, sí son partes, pero le falta una, que es la autoridad. Exacto. Le falta la autoridad. Recuérdense que si no hay autoridad, no está completo el nombre, porque es nada más como que le preguntaran a uno cuál es tal cosa. Y si no hay autoridad, no está preciso. Y por eso es que existen tantos sinónimos. Ustedes se dan cuenta que cada sinónimo tiene su autoridad. Entonces, el compañero decía que, ¿cuáles son los componentes del nombre científico? Decimos género, epítete específico y autoridad o autoridades. Puede ser que sea uno o más. En eso ya estamos claros. Bien. ¿Ya puedo dar otra pregunta? ¿Me decía? ¿Puede hacer usted otra pregunta? Sí, tiene que ser alguien el que yo elija, ¿verdad? Sí, es que yo aquí voy viendo los nombres y voy poniendo para que pregunte. Bueno, ahorita hay a cambio. Hay siempre uno que pregunta y uno que responde. Ahorita vuelvo a cambiar yo las personas. Ah, ya entendí, ya entendí. Gracias. Entonces, tenemos a Vázquez Barrios. ¿Está presente? Sí, ingeniero. Muy bien. Vázquez Barrios le va a preguntar a Villatoro Moscoso. ¿Está presente? ¿Está presente? Karen. Villatoro Moscoso está presente, pero es Anthony. Anthony Fernando. Sí, ingeniero. Acá estoy. Muy bien. Entonces, usted va a responder, por favor. Le van a hacer la pregunta. Sí. De las seis subclases de magnoliópsia, ¿cuál es la más permitida? Magnolide. Sí. 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 Bien. Ahí ya le respondió al compañero que sí está bien la respuesta. Bien. Entonces, se dan cuenta y siempre vayan, los que no se les pregunta, vayan tomando nota. Muchas de esas pueden venir en el examen. Y así más rápido salen de su examen. Yax. Sí. Sí. Sí, genial. Bien. Yaxico. Carla Eugenia le va a preguntar a Villatoro Moscoso Karen. ¿Está presente Karen Villatoro? Sí, presente. Muy bien. Entonces, le va a hacer la pregunta. Carla, le va a hacer la pregunta a usted. Hágale la pregunta, por favor. ¿Qué diferencia hay entre clasificar y determinar? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre clasificación y determinación? Sí. Sería que la clasificación es describe por primera vez y determinar es saber quién planta eso. ¿Qué me dice la respuesta? ¿Quién preguntó? De terminar, yo tengo entendido que es ver en qué taxón está la planta. Bien, fíjense, como decían, como les digo, no están con las palabras completas, pero se da a entender porque dice que clasificar es quien describe por primera vez y le da el nombre a un espécimen o una planta. O sea, la clasificó, ya está clasificada en todos los documentos, pero nosotros tenemos la planta y no la conocemos. Entonces, nos toca determinar, determinar es llegar con precisión a un taxón a través de claves botánicas. En este caso, el taxón que podríamos plantear, supongan que sería ceiba pentandra, entonces a través de nuestras claves llegamos nosotros a que es ceiba pentandra. Entonces, nosotros no clasificamos, sino que nada más determinamos, ya la clasificó la hernia. Entonces, está bien la respuesta, lo que faltan unas palabritas, pero no es necesario cuando nos aclaran a nosotros, está muy bien. Entonces, vayan tomando en cuenta, está bien, solo le arreglan las palabras. Bien, ahora, Zaccalchot está presente. Sí, ingeniero. Muy bien, entonces, por favor, escuchen y dan la respuesta. ¿Cuántas divisiones hay en el subrayno en Provienta? Oh, perdón, no escuché. ¿Cuántas divisiones hay en el subrayno en Provienta? En Provienta. ¿Echo división? Sí, en subrayno. Bien, les están preguntando que cuántas divisiones hay en el subrayno en Provienta. Ya le respondí. ¿Cuántas le dijo? Ocho. Ocho. Ocho, muy bien. ¿Está bien el compañero? ¿Está consciente que son ocho? Sí, ingeniero. Sí, ¿verdad? Porque las otras nos quedan en Talobionta. Y separamos bien entre Talobionta y Embrobionta. Entonces, son diecisiete, las del reino vegetal. Muy bien, así está bien porque se está comprendiendo bien. Profe, ¿cuántas dijo en total? Disculpen. Son diecisiete. Ok, gracias. Muy bien. Muy bien. Ahora... 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 Gracias. ¿Usted le prepara una pregunta a Takatik Viril Menani? ¿Está presente? Sí, ingeniero. Muy bien, le voy a hacer la pregunta, por favor. ¿Qué estudia la filogenética? ¿Qué estudia la filogenética? ¿Qué estudia la filogenética? Le preguntan. ¿Qué estudia la filogenética? Fíjense que ese tiempo es oro. Cuando no se puede dar la respuesta rápido, entonces, cuando se dan cuenta, ya se les venció el tiempo y cierra. ¿Qué pasó con la respuesta? No me acuerdo, ingeniero. No se recuerda. ¿Verdad? Entonces, sí, tiene que estudiar, por favor, más. Dele la respuesta, por favor. Estudia el ARN y el ADN. Gracias. Gracias. Bien, Anselm, vamos a Está Bail Moreno Bail va a hacer la pregunta Es una pregunta entre todas ¿Ya la puedo decir? No, permítame, lo voy a decir aquí Está Vázquez Barrios Está presente Vázquez Barrios Sí, sin duda Usted le va a responder a Bail Haga ya su pregunta ¿En qué ciencia se aplica la taxonomía? ¿En qué ciencia se aplica la taxonomía? Bien Yo creo que debe completar más la pregunta Porque ahí no lo va a dejar Que entre bien con la respuesta ¿La puedo yo traer? Sí, por favor, planteela de otra forma O hace otra pregunta Yo le entendí que tal vez la respuesta sería Que la taxonomía es la ciencia Que estudia la clasificación Y todo lo relacionado con ella Como la biología Y las demás ramas Para clasificar a los seres Lo que sea ¿En qué ciencia se aplica la taxonomía? Eso en todas las ciencias Porque recuerden que taxonomía Nada más es el ordenamiento Por grupos Afines No sé si quien hizo la pregunta Estaba consciente de esto ¿Está bien la respuesta? Sí, ingeniero Yo estuve estudiando un poco Y investigaba Decía que era La biología Y la ordenación sistemática Sí, pero fíjese Que si usa solo la biología Usted en matemáticas Recuerda que cuando Vemos números Dice Vamos a clasificar O ordenar los números pares Vamos a clasificar O ordenar los números impares La clasificación Se utiliza en todo Por eso es de que yo les digo Cuando nosotros usamos Botánica sistemática Y clasificación Entonces no es lo mismo Que muchos piensen que es lo mismo Pero eso es donde nos vamos a estar confundiendo Porque si pensamos solo en biología Ahí entra solo La clasificación Para los seres vivos Pero como les citaba También en matemáticas Podemos usar clasificación nosotros Y otras ramas Ingeniería, etcétera Que si Veamos bien desde ese aspecto Bien, entonces Está presente Valenzuela Barán Sí, ingeniero Muy bien Valenzuela Barán Va a hacer una pregunta Diseñesela bien Para que Se puedan dar respuesta Usted le va a preguntar A Dios Coy Está presente Leslie Eh, sí Eh, sí Sí, bien Usted le va a hacer una pregunta Por favor Tenga lista la respuesta Eh ¿Cuál es el sistema Que utiliza Artur Artur Conkis Para clasificar las plantas? Cuando usted Ya Es el filogenético Eh, sí Eso Muy bien Está bien La La respuesta Ya vamos viendo Nosotros Que el sistema De clasificación De Artur Conkis Es Sistema Filogenético Muy bien Tanto quien pregunta Como Quien Da la respuesta Ya sabe Ya ordenó El sistema ¿Va? Porque si Cuál es la taxonomía De Cronkis Cuál es la taxonomía De Del INEO No tenemos Que decir Pero son sistemas Bien Entonces Ahorita Pregunta ¿Qué 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 Ừ El El CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Bien, entonces está presente Santiago Rivas Bien, Santiago Rivas va a preguntar a Cical Cuja Está presente Cical Cuja, Gaby Andrea Bien, entonces escuche la pregunta y nos da la respuesta Cristel Daniela va a hacer la pregunta a Gaby Andrea ¿Cuál es la división más primitiva del subreino talobionta? ¿Cuál es la división más primitiva del talobionta? La esquizofita Esquizofita ¿Qué me dice quien hizo la pregunta? ¿Está bien o no? Sí, está correcta Está correcta, va La esquizofita que es donde agrupamos las bacterias Ahí también se están agrupando ya los virus porque anteriormente no había taxón Pero ahora ya dicen que los virus también los vamos a incluir dentro de esquizofita Que se consideran los organismos más primitivos Muy bien, entonces estamos bien, estamos comprendiendo también la clase Ingeniero, disculpe, ¿cuál les dijo que eran los organismos más de las bacterias? Los virus Ok Ahí tenemos otros pero prácticamente son unas bacterias que le llamamos riquetsias Las riquetsias, las bacterias y los virus estarían dentro de esquizofita Bien Está presente Melanie Arendtzi Takatik Presente ingeniero Muy bien Prepárese una Una pregunta Y a usted le va a dar la respuesta Tuyuk Boch Ana Gabriela Está presente Ana Gabriela Sí Sí va Usted le va a dar la La respuesta Sí A Melanie Este La palabra cicadales ¿A qué taxón pertenece? Pero Dígame No es la palabra ¿Qué es lo que usted está preguntando? ¿Qué es lo que pregunta usted? En sí Esa palabra que dije ¿A qué taxón pertenece? O sea, ¿a qué taxón se refiere? Ah, ya Bien ¿Orden? Decimos Cicadales ¿A qué taxón pertenece? Entonces ya La respuesta va Sí Está correcto Sí o no Sí Está bien Muy bien El orden cicadales Decimos Va por la La terminación Muy bien Está bien Estamos entendiendo bastante bien Porque Yo les digo A veces decimos nosotros Rosy Ya sabemos de qué nos están hablando Talovionta también Melini También Entonces Está bastante bien claro Yo veo que están Están comprendiendo Y esto va para todos los compañeros Porque Es importante Todo esto Ustedes De repente van a ver Preguntas de lo que ustedes están haciendo Y es más fácil Principalmente en tiempo El tiempo les va a servir a ustedes mucho Porque recuérdense de que no Podemos regresar a la Pregunta anterior Entonces ya seguro Decimos Esta y ahí Ya la marcamos Bien Entonces Está presente John Simón Carlos Vicente Ingeniero Está presente Bien Entonces usted A preguntar A Urrutia Mejía Luis Enrique Está presente Ingeniero Está presente Muy bien Entonces le van a hacer la pregunta Por favor Responda ¿Cuál es la ciencia Que estudia Los carácteres O características De los Órganos Internos Y externos De los vegetales No me recuerdo en este momento Ingeniero No me recuerdo en este momento No se recuerda Dígale la respuesta Por favor La morfología La morfología Que estudia los caracteres Externos E internos Estamos hablando de la anatomía Tanto anatómicos Como morfológicos Profundirnos Profundirnos a la hora De que nos Pregunte Si cuando hablamos Solo de los órganos Internos Estamos hablando de La anatomía Vegetal Pero si hablamos De los órganos Externos Externos E internos Estamos refiriendo A la morfología Recuerden Entonces es la morfología Vegetal Bien Entonces Afecta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Está presente Villalta Hernández Villalta Hernández Le va a preguntar A Jack Sikó Carla Eugenia Carla Y no sé si está presente Sí Ingeniera Sí Bien Entonces le van a hacer Una pregunta Por favor ¿Cuáles son Las principales Diferencias Entre la clase Lilióxida Y la clase Magnolióxida Dos ejemplos La raíz Y Y las Aces vasculares Raíz Aces vasculares Y Ejemplos Pide también Entonces Mencione Una planta Una planta De cada una También Una planta De magnolióxida Y una planta De lilióxida ¿Qué puede ser Una orquídea Y en magnolióxida Una planta De limón Limón ¿Qué me dice la respuesta Usted? Sí Es correcto Está correcto Porque Porque Ya dijo La raíz Se dan cuenta Que vemos En cabellera Y pivotante Los haces Vasculares Magnolióxida 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 Vemos que hay Un cilindro O sea Al ser El corte Vemos como Que fuera Un anillo Hay cambio Vascular Milióxida No Están dispersos Tiene sus haces Vasculares Cerrados Y El Citrus Limón O sea El limón Vemos nosotros Que corresponde A Magnolióxida Mientras que Puede ser Cualquiera Va Cualquier Orquídea Tenemos Bastante Por ejemplo Licaste Virginales O sea Lo mismo Licaste Skinnery Vamos a Incluirlas Dentro de Milióxida Entonces Vemos nosotros Que está bien hecha La pregunta O sea Ustedes han venido Comprendiendo Bastante Lo que es el curso Yo veo que ustedes Van a estar bien Preparados Para el curso Solo Estudien un poco Para que veamos Recuérdense Que se incluye El Folleto De la página Dos a la Veintidós Y lo que hemos Visto Hasta Eh Especies Plantaron Delineo Bien jóvenes Entonces Acá nos Quedamos Y Les deseo Éxitos En todos Sus exámenes Pero siempre Estudiando Y estudiando Para Aprender Es más fácil Ir relacionando Todo Lo que Aprendemos Porque así Se nos facilita A nosotros Y además Vamos enriqueciendo Nuestro Anselmo Cultural Nuestra formación Académica Entonces Pasen Pasen Buen día Jóvenes Y hasta La próxima Más 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 Más